Y podremos celebrar el baile de... ¿A quién le apetece celebrar el éxito en el Auntorat? Acabo de tener una maravillosísima idea. Tal vez el cristal podría invitar a un grupo premiado a tocar en su baile de... Sería genial para exhibir vuestras coreos. Eso sería increíble. Pero entonces tendríamos un dilema nuevo. ¡Oh no! ¿Cuál? Pensar en qué nos vamos a poner. Yo tengo algunas buenas ideas que estoy dispuesta a compartir. Y yo. Estamos haciendo un muñeco de nieve. ¡Y por la cabeza! Eso es lo más difícil. Pregúntale a quien quiera. ¿Cómo le vamos a poner? Le pondremos Harold. No, mejor Bruce. No. No, mejor Cristóbal Colón. No, 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 no. ¿Qué tal Avena? ¿Avena? ¿Qué tal... ¡Frosty! ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¡Es la mejor idea que has tenido! ¡Sí, Frosty! ¡Sí! ¡Sí, Winnie! ¡Frosty! ¡El muñeco de nieve! ¡Frosty the snowman! ¡What a happy, jolly snow! ¡With a torn top high and a button nose! ¡And two eyes made out of coal! ¡Frosty the snowman! ¡Alto y sombra del rey! ¡Me soltó! ¡Feliz cumpleaños! ¡El sombrero le dio vida a Frosty! ¡Entonces debe ser mágico! ¿Mágico? ¿Mi sombrero mágico? ¡Mire! ¡Ah, pues si es mágico! ¡Lo voy a conservar! ¡Pero el sombrero ya no es suyo! ¡Usted lo tiró! ¡No le contestes a tus mayores, niñita fea y mal educada! ¡Y tú, quédate aquí o te quedarás sin zanahorias en Navidad! ¡Pero no puede llevarse el sombrero! ¡Es que le dio vida a Frosty! ¿Usted mismo lo vio? ¡No vi nada de eso! ¡Silencio! ¡No puedo perder ese sombrero si realmente es mágico! ¡Me haría un mago millonario! ¡Pero nosotros vimos que Frosty cobró vida, ¿verdad? ¡Claro que sí, señor mago! ¡Nosotros lo vimos! ¡Niños tontos que creen todo lo que ven! ¡Cuando crezcan comprenderán que los muñecos de nieve no tienen vida! ¡Pero es que... ¡Tontos! 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 ¡No hagas caso, Frosty! ¡No importa lo que digan los adultos! ¡Sabemos que sí cobraste vida! ¡Nosotros lo sabemos, Frosty! ¡Creo que me está entrando el pánico! ¿Así es como entras en pánico? ¡Es que la procesión va por dentro, ¿sabes? Frosty, el muñeco de nieve ¡No importa lo que digan los adultos! ¡No importa lo que digan el paque! ¡No importa lo que digan los adultos y ac舌e! ¡No importa lo que digan los adultos! Gracias por ver el video.